Si usted llega a ganar, yo le doy un bebé, el bebé que usted tanto quiere. Ven, Lenny, grabamos el tico ahí, al favor. Veamos. More. ¡More! ¡Hagame esto! ¿Sabes cuál te tengo que te tengo un reto? Solo un reto melo. ¿Vamos a jugar 3x? Sí. Me acuerdo, sí, estoy ahí. Veamos, el reto consiste en lo siguiente. En que tiene que dibujar 6x dentro del triqui, pero no ganar. ¿Sí me entiendes? No puedes unir 3x, no puedes poner 3x juntas. ¿Sí me entiendes? Tienes que poner 6x dentro del triqui. O sea, tengo que poner, digamos, 6, pero puedo poner 2 aquí así. Digamos, 2x así. No. Tiene que ser cada x en una casilla. Sin necesidad de que se gana. Y, o sea, no puedo ganar. No puedes ganar. Bueno, a consecuencia de eso, si usted llega a ganar el reto, si llega a poner las x donde deben de ir, le voy a dar un premio. Y un premio grande, un premio que a usted le interesa. Pero ¿cuál es el premio? ¡Ay! Bueno, amor. Si usted llega a ganar, yo lo doy un bebé. El bebé que usted tanto quiere. ¡Ay, sí! Yo quiero ser abuela. ¡No te creas, abuela! ¡Segú! ¡Háganle, háganle! Yo quiero ser abuela. ¡Ay, vinta, abuelo! ¡Háganle, pues! ¡Háganle, pues! De una. Bueno, le voy a dar un minuto para que desarrolle el reto. No, y hoy, no, pero es que uno me dice desde el principio que era un minuto. Me parece que un minuto es tiempo suficiente y para que desarrolle el reto. ¡En serio, amor! ¡Ay, lo puedes hacer rapidito! ¿Listo? Empezamos. ¡Pero cumple! ¡Obvio! ¡Vea! Yo no quiero errores. ¡Bueno, cumple! ¡Ah, bueno! ¡Usted cree que yo estoy jugando, es en serio! ¡Pues, eso es pero! ¡Váganle que yo quiero ser abuela! ¡Yo quiero ser abuela! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! 1, 2, 3 1, 2, 3 4 ¡Oh, baby! ¡Faltan dos, faltan dos! Aquí baila Aquí ¡Faltan dos! ¡Baby, yo quiero ser abuela! ¡Tú, él es! 1, 2, 3, 4, 5 Falta una, baby, falta una Y le queda un poco más de 30 segundos Si la pongo aquí, pues baila Si la pongo aquí, baila por dos lados Y si la pongo aquí, baila por este Ahora uno tiene solución Eso tiene solución, baby Eso tiene solución ¿Cuánto faltamos? Leely no tiene ninguna solución Mira, ve Hágale Ya puse 5X y donde uno ponga otra Baby, quedan 20 segundos, 15 Donde pongamos otra aquí, baila Donde pongamos una aquí, baila No, Leely, yo quiero abuela No, no me ponga a jugar con él, no Ay, yo lo estoy jugando, baby Eso sí tiene solución Le estoy dando una oportunidad ¿Seguro que tiene solución? En su vida, ajá Tiene solución Hágale que usted puede Ah, no Se acabó el tiempo Ay, no No, por tanto de ser Ya nos había ido mal desde el minutico, vea Vamos a ver si tiene solución ¿Quiere que le muestre la solución? Que obvio Tengo que mostrar No, espérame otra oportunidad No, ninguna otra oportunidad Amor, dame otra oportunidad En serio Ninguna otra oportunidad Esto solo se presenta una sola vez en la vida Yo lo vuelvo a hacer No, amor Lo siento, pero era una única oportunidad No, pero mire, usted mismo está viendo que las veces están aquí Y si ponemos aquí, uno no tiene ninguna solución Amor, era una sola oportunidad Le llegó el retoque ¿Por qué tú eres así? Amor, pues que pagan No Le di hasta un minuto De tiempo suficiente No Haga la solución, pues, a ver Ahí va Ahí la hizo mal Venga, que verá Venga, vamos a ver Venga, pues Má Demos otra oportunidad Antes de que lo haga, amores 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 Eso no Eso no se presentan dos veces en la vida Amores Dile la carita Dile la carita Mentira Amor, o sea, no Amor, vea la solución como es Fija, pues, que si hay solución No Haga, le doy la oportunidad de que lo diga Le doy la oportunidad Donde iba la otra X Yo pudo saber Entonces, ¿para qué otra oportunidad? Así se desarrolla el resto, fija Cuéntelas X conmigo Cuéntelas Dale, dale Una Ahí estaba una de las mías Dos Ajá Tres Ajá Dele Cuatro No, no te creo Es que usted no iba a hablar Ahí Él no iba a hablar en la mitad Él creo que no me No Yo le dije Tiene que haber 6 X Yo no le dije Ni para el lado Ni diagonal Ni abajo Ni arriba Ni como usted quiera Y sí se puede ¡Bravo! ¡Vamos a la próxima! ¡Bye! ¡Ay, carajo! ¡Ay, qué suerte! ¡No! ¡No!